Gracias por su asistencia. Iniciamos. Verificación del CO1 y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, bienvenida a los asistentes. Punto número 4, propuesta para la compra de una barredura. Punto número 5, puntos varios y 6, clausura. ¿Se ha aprobado el orden del día? Procederé a la entrevista para chequear el pueblo. Ciudadana María Griselda Alcalá González, presente. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Aurora Gutiérrez Castillas, eh. Ciudadana María Jesús Gómez Carrillo, presente. Ciudadana Enrique Alejandro González Álvarez, presente. Somos cuatro de los cinco miembros de esta comisión, por lo cual tenemos un coro. Tenemos de invitados a la ciudadana Carina de Anda Gutiérrez Báez. Báez. Ay, Gutiérrez, yo por qué soy de Gutiérrez. Báez. Carina de Anda, Báez. Y al licenciado Norberto Venenas. Punto número 3, aprobación del orden del día. Está aprobado. Punto número 4, propuesta para la cumplea de una barredora. Les da la palabra a la legisladora Cristina Alcalá. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. El único punto que yo tengo es la propuesta de una barredora. Es una barredora, es un tractor, no es lo que normalmente hemos visto como tipo carretillas. Ahí tengo más o menos la foto, tengo más en WhatsApp, pero aquí está la foto. Entonces, el documento que les acabo de pasar es la justificación de la compra. La barredora es una breve reseña sobre el barrio de la ciudad que se hace con personas, barredoras. La administratura tiene 18 integrantes operativas para la minería certificada de la limpia y barrio de la ciudad. Aquí están las calles que se limpian y también está la imagen y la lucha técnica del vehículo a la barredora que nos permite que sienta a mejorar e implementar el mejor servicio del barrio y limpia en el municipio de Tejano. Bien, con la admisión de la barriera automatizada se prevé que se modifique el método de barrio, se eficiente la... Se implementen nuevas avenidas, de las más concurridas, obviamente los eventos grandes. Aquí está, se evitará la contratación de 20 auxiliares operativas a venderlas para las pistas 30 de abril. Yo no creo, honestamente, que sea. En las 20 quizás se contraten unas 5. Hay un ahorro considerable que lo tenemos de no nada más la glomidad sino los insumos, ¿verdad? ¿Por qué le interesa comprarla? Bueno, pues para tener más limpio hay manera de comprarla y también quiero decirles que, por ejemplo, el 30 de abril, las fiestas en estos días que se resina, nosotros tenemos una recolecta de basura de 130 toneladas. Nos sube de 20 a 30 toneladas los días de la fiesta. Yo he participado personalmente con la muchacha, son las 5 de la mañana del año pasado. Me tocó venir a... A ver, 5 de la mañana, a ver por un lado, están los... El fiestado es el otro lado y además parte de esta calle. Están de las soldadoras. Un día ustedes vieron que nos hicieron las 8 de la semana y todavía veníamos a esta calle. Bueno, no nada más es para las piezas, es para todos los eventos, es para visitar todo el centro. Es una barredora que personalmente ya la vi, de Aguascalientes, a verla, llevamos un técnico, llevamos un baluador. Les explico un poquito la barredora. La barredora es Los Nidos, la del aeropuerto de Aguascalientes, tiene mil, tiene mil y piquito de kilómetros a la más. De horas de trabajo, 6 mil kilómetros. El aeropuerto de Aguascalientes, tiene un aditamento que fue ex profesor para la pista de aterrizaje. Ese puro aditamento cuesta mil dólares. Que yo lo vi personalmente, ahorita Karen nos explica todo lo técnico. Este, es como un imán enorme que recoge obviamente clavitos, tornillos y todo. ¿Qué les digo? ¿Me la ofrecieron? Su precio en factura es 126 mil dólares. Este, la conseguimos, ¿cómo es? ¿35? Pero, Karen, que hay que dar información técnica, adelante, Karen. Buenos días. Buenos días, gracias. Este, bueno, ahora sí que apoyando un poco más a la que se aplica la región ahora, fuimos, las dos, fuimos en Aguascalientes, fuimos información de lo que viene siendo la máquina, se llevó a un técnico, no sé si invito a ver, aquí se va a la mucha técnica, que a mí, el dictamen que me dio el mecánico, que se levanta la máquina, que se levanta las condiciones, no tuvimos oportunidad de ver recaminar la máquina. Este, por el espacio que ha traducido, tiene desde el señor su bodega, es una bodega, es una bodega pequeña, entonces no existía la posibilidad de echar la entrada. Y a pesar de que es una máquina que tiene tiempo parada, pero desde el señor, la primera, estuvimos regresando con el mecánico, y nosotros, para atrás, hasta donde nos llevó, y nos subimos a la máquina, y están buenas, están en muy buenas condiciones, está en precio, y ya tengo, lo que viene siendo, perdón, el avalú, por parte de el señor Pedro Donadino, que sí que nos hace todos los avalos aquí en el ayuntamiento, y si está dentro de su posto, de hecho, pues sí que le ha posicionado a otro, pero que los están haciendo. Solicité también información para diferentes empresas donde se consiguen los servicios, haciendo los servicios, para ver los productos de mantenimiento, es que no están las desinformaciones, ninguna empresa me ha contestado, es una de las personas que no tenemos de llamarles y porque no tengo la información. Esos son los importantes. Sí, es para ver, simplemente para saber dónde se consiguen las desinformaciones. Lo que viene siendo una máquina como tal, yo no daré ningún problema porque es como cualquier otra máquina de lista. Es un poco de comienzo, es un poco de comienzo, es un hidradero. Exacto, es una máquina, o sea, lo que viene siendo, la máquina no nos da un problema porque es, digamos, comercial, es más desconocida, no nos estamos trompando con algo que nosotros ya habíamos visto, aunque nunca había tenido el que le pongan bien. O sea, simplemente los instrumentos, eso sí lo que yo estoy solicitando, las organizaciones de los espíritus, y pues para brindar el mantenimiento a esta parte de la barredora. Sí, sí. Y contar con toda esa información. Sí, yo no sé qué. Y yo lo solicité y no he tenido respuesta de los terceros, pero la empresa con que trabajaba anteriormente el aeropuerto, ¿no te lo pueden...? Ellos nos, no, a ver, es el aeropuerto, por cuestiones... De... No, de ellos, cambian todo el familiar. Nada más que ellos mismos te comenten, ¿sabes qué? Tal empresa... Bueno, sí, ahí voy, ahí voy. Es esta empresa, donde yo la encontré, se dedica a comprar en todos los aeropuertos, en las chivachas, y venden todo. Entonces, este... Él nos dio lista de todos los proveedores, de los cepillos, cositas así. Él incluso le decía, pueden bajarle lo de los imanes y no quieren qué vamos a ahorrar. O sea, está impresionante, la máquina está impecable. De su vez, los asientos, y tiene horas de trabajo. Nada más los usaron para limpiar esa pista una vez a las demás. Para una pista específica, los asientos están impecables. Impecables. No es nada del otro mundo, como decía Kali, es por los doctores Fumix, y acá en todo el día, un poco de mis obras. Yo estuve también, y hablar a otros municipios con los cuales se aporta con ese tipo de barredoras, para que también lo entiendan proporcionar sus... sus proveedores y su experiencia. generales en la municipalidad, porque todos no tenemos ese arrozamiento. Y es un delito, bueno, de mí me parece que sí hubo significado un poco más allá. En el otro día que fuimos a la Comisión de Hacienda, se regresó a su corto, a ser público, porque teníamos varios de los hechos de informes, de la Comisión de Hacienda, y cuando le habló a Kali para preguntarle, me dice, es que tiene que regresar a la Comisión de Hacienda, la mujer que no se nombró, y no pasó por eso, y me dice, bueno, esta carrera es muy importante, esta sí tiene que regresar. Ya, pues adelante. Yo tenía esto, que yo cuando empecé a ver este tema, que estoy hablando de hace dos meses, entonces yo le decía, bueno, pues, déjenme ver, a ver si, a ver qué nos puede beneficiar. Y yo pedí, este documento, a ser público, dije Marco, si el ayuntamiento adquiere una barrenora defensiva, en que me funda, es donde puedo ahorrar. O sea, los insumos, es muchísimo lo que gastan las muchachas, no lo desperdicia, claro que no, pero con esto no sobre ahorraríamos todo eso. Las muchachas solo bajarían, la basura de las plazas, mi interés es también, todos los eventos que hay. Y no estoy hablando a mi ley, estoy hablando todo el año. Obviamente, a mi ley es muy importante, pero que ya estuvo allá la, ¿qué te digo? La procesión, ¿sabe qué? Los de la familia, los de tal o cual asociación, cualquier cosa, es meterle tiempo, es meterle tiempo extra, es meterle más insumos. Y esta cosita hermosa, pues nada más vale llevarlo. Nosotros hemos supuesto que hay para vehículos, no de su público en el... No. O sea, ¿qué es eso? El vehículo son cerca de 5 millones de pesos. Sí. Yo siempre lo he dicho, que se me hace como muy importante, al menos otro camión es lleno, de uno o dos camiones es lleno, es muy, muy importante. La primera máquina está en $630 mil pesos, ¿cuánto usted camionando? Un millón de $200,000. Nos estamos hablando que la valoración cuesta la mitad de los consumidores, yo no lo digo si sí o si no aún, pero sí se me hace importante valorar muy bien en prioridades y en uso que le podamos pasar a la... Decía por lo que tú le damos con las palabras, está muy callada, si no se está barro, cuando nos podemos hacer una lea, en cambio sabemos que es una necesidad, una prioridad, esto no lo tenemos. ¿Sí eficitaría? Sí. A lo mejor las cosas nos hacen dispensables, sí, pero ahorita operamos sin tenerlo. Sí. Esa no es como primera prioridad. Sí. Bueno, esa es mi primer... Claro. Reconoo, no es todo el gobierno. Ah, pero nada, reconozco también que está buen precio, un millón por año, me interesa prometido y está buen precio. Bueno, no conoces la maquinaria porque hay alguna administración... Sí, está buen precio, o sea, la limoneta se ve bien, pero a mí sí me gustaría, si se toma la decisión de comprarlo, que sí sea condicionante de verlo trabajando. Claro. O sea, si me la traes a probarla, o no me sirve a los clientes de nada, pero no me puedo sacar, o sea, como cuando uno compra un coche, están descartados en ese precio, a reserva de calabra. Claro. Claro. ¿Tiene algún periodo de garantía? ¿La compra? ¿La máquina? Sí, porque generalmente compras una lavadora y empiezas a trabajar, porque una cosa es creada, otra cosa, ¿verdad? y si por acá son malas, alguna parte está de mal, ¿tiene algún periodo en Argentina? No. Es un particular, es un particular, por eso, llevándonos otros al mecánico, el checo motor, el checo de mangueras, bueno, el señor se metió abajo a la máquina, y luego haciendo todo, y simplemente, observábamos y veíamos, esto que, las maneras de no sé qué, y el motor de no sé qué, cuando él me dice, es un motor Fuminis, a mí me dio mucha confianza que me va a ser compañero, porque Fuminis, o el que tiene por otras partes, que está haciendo. Digo, nada más tiene, si me ponía el titulo, no lo puso. ¿Y cuánto tiene restar para ver el niño? La máquina tiene desde enero, creo. O sea, nada más se activaba una vez a la semana. ¿Tiene la actividad? No, no, no por eso, estaba trabajando. ¿De acuerdo? Nada más se trabajaba una vez a la semana. No se evadeaba. Más que nada, mi duda es que esto sea, porque muchas veces, cuando son médicos, se tienen mucho tiempo, y no están funcionando, si no, 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 Acalina, que cuando el mecánico lo aprende, aprendió ese trabajo. Está en una bodega donde hay muchos insumos, y es de todo enterregado, así nada de que digas, me da, es que no aprendió cualquier cosa. Bueno, Aura, me gustaría hacer la propuesta. Bueno, yo entiendo mucho de máquinas, pero lo que sí puedo pensar es que, que realmente no puede, la puerta no puede andar ofreciendo, y tampoco va a andar exhibiéndose a poner cosas que no se echa a cara. Ahora, como dice también el licenciado, que si ahorita es el momento en que lo necesitamos, también es importante que se valore esto para que se pueda especificar realmente esa horita cuando lo tenemos que comprar por la oferta y por la demanda. Sí, es cierto, porque la nueva oferta es una máquina nueva, una nueva prácticamente, casi a precio. Y como detiene, en este momento no la guste, quizás con el método se vuelve indispensable, pero yo sí creo que es una necesidad de un día de particular por un lado de ahora de esta. He platicado con las muchachas que las quedaban y les preguntaba yo, les trajeron unas paberdoras o cantillas, yo digo, una cartilla parada, nada más aprobarlas. Y me decían ellas, aparte de que está pesadísima, hay dos, muchas de ellas, con pajitas, que se echó una copia, y tenía que salir dos pasadas por el mismo lugar. ¿Y sabes cuántas pasadas tiras y vueltas? Eran dos para medio levantar, y luego eran seis o siete. O sea, vas, tienes, vas, porque eran dos. No, si las hago más a gusto, mejor moverlas conmita. No, si las hago más a gusto, mejor moverlas conmita. No, si las hago más a gusto, mejor moverlas conmita. Entonces, yo creo que nada más se puede usar en estas calles, que especificamos aquí. Se cruzan en todos los sectores, porque no hay empujas, un tractor es un camión. A mí sí, ya se vea la ruta específica. ¿Legedora, dice, aquí el camión? El camión. ¿Cuál es tu pregunta? El camión. O sea, el problema es que el conche de dinero tiene todas sus contras. La contra es que es un conche común donde todo el mundo se siente dueño y nadie dueño. Entonces, todas las dependencias creen que tienen un dinerito. ¿Por qué? Porque la dependencia, porque uno me dejó cultura, le dijo al presidente, yo necesito una picaña. Ah, sí, puedo probar tu picaña para que se vaya el conche. No hay que decir que se vaya el conche. Entonces, todos se sienten dueños y nadie dueño. Claro. Sí, de ese dinero. Pero, a mí sí me pregunto un poquito de ruta. Si compramos la barradora, a lo mejor ya no vayamos a comprar el camión. Y creo que se me hace más incontrolmente que la barradora. Pero yo se lo pregunto. ¿Qué hacemos? Yo le tengo mucha confianza. Si usted cree que lo mejor es la barradora, y que pudiéramos cumplir una necesidad con la barradora, o sea, yo la voy. No se me hace cara. No se me hace cara. No se me hace que esté en un buen precio. Muy bueno. Habría que verlo a funcionar, porque ahora estamos pensando en un octavo para ella y a lo mejor nos vamos a tener una pata de cabo, como la que se sacó en una medida porque no estaba en un octavo para ella, y no estamos haciendo nada, no nos vamos a hacer nada, no nos vamos a hacer nada. No nos vamos a hacer nada. También se me hace importante lo que menciona Karen, saber si hay insumos, porque luego... Si los hay, si los hay. Karina preguntó eso, el balbador también estuvo preguntando, el mecánico preguntó eso. El mecánico obviamente que llevamos es especialista en todo tipo de cosas, y muchísimas gracias, Karin. No le pagaron sin un centavo, porque... ¿Y no ponías al balbador no me quitar? No, yo no me quitaría. No. Sí, lo llevamos a comer. ¿Qué no tiene de papá? Pero Karina lo consiguió, Karina consiguió al mecánico, y bueno, sí se han surgido sus trámitos en la vida aquí, sí se metió a su todo, pero muchas gracias, Karina. Ella lo consiguió, gratuito y gratuito. Yo sí creo que es indispensable, que es importante que este momento se adquiera, y sí creo que se pueda comprar los camiones. Habíamos hablado de los camiones, imposible. O sea, yo me había sentado con el presidente y había dicho que sí, podríamos comprar los camiones este año. Él me había dicho que sí, yo sé que igual no se pueden los dos camiones, pero un camión, ya como en el tercer trimestre del año se podría comprar un camión, ya había ese tema también. Entonces, pues aquí se nos ha pasado, muchas gracias. Me gustaría que me invitaría un día. ¡Se acabe! No, 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 no sé qué tiene. ¿Te veo la resta? No, 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 no. No, 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 no. ¿Se siente? No, no, no. ¿Se siente? Yo, yo insisto en esa parte, yo creo que hay cosas más urgentes en el nace público, en el peatro de la cobertura de, de las grupos de... Igual no sobra, ya estamos en el abuso y se explota de nuevo a... o sea, las necesidades de todo, a lo que se pueda, porque también hay que ver la practicidad de pasar a esa cosa, porque pueden variar a lo mejor todas las calles, pero aquí, finalmente, las calles tienen vehículos estacionados, o sea, que va a ser más logística particular para ello. A eso iba el regidor, con que no es cierto que se pueden eliminar todas las auxiliares. Ese es otro punto. Miren, las muchachas que se encargan de la limpia, de hecho, acabamos de autorizar la quincena y está para... Sí, le dice su palabra. La vi. Sí, a lo mejor sí de batalla, pero es su chapa y si el que ha sacado acá se siempre la hacen bien. Hay otra cosa en la que hay que pensar es que muchas de ellas ya no van a ser necesarias, muchas de ellas ya no van a recibir esa quincena extra. ¿Por qué? Porque va a ser. A lo mejor si tienes 20, a lo mejor ya nada más vas a necesitar 6 o 5. Entonces, todas las demás ya no van a... a tener... a tener una nueva que saldrá. Yo lo creo, ¿vale? que se va a la inflexión. Y con las que tienes en la mina, te das a Mastro y te hacen falta. Se contratan auxiliares para las fiestas. Así es. Si se paga la quincena extra a las que... Sí. Exacto. Yo creo que las que tienes no vienen y que les pague la quincena extra a las últimas y que hacen falta. Las que ya cumplen la tarea de los 20 auxiliares son las que están para las fiestas. Yo sí entendí el título de... A ver, así es. ¿Había que estaría uno o no? No, 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 así es. Así es. ¿Por qué será? Porque son extras. Sí, aquí está, son las extras. La quincena extra, bueno, es porque trabajan mucho, pero las auxiliares se contratarían y ni siquiera estoy segura que se necesiten las personas que tenemos en quincena extra. En otras fiestas, a lo mejor, de las 20 que se necesitan, se contratarían 6. Y punto. Y si no hay quincenas extras, no hay quincenas extras. ¿Cómo te vamos a dar una quincena extra si no la trabajaste? Sí, en este tipo de casos para justificar lo que soy un fragmento, ¿sabes? Antes pagaba esto a... Así es. A una hora, ya lo voy a dejar de pagar y en total, a lo mejor al año, me... me renuncie el gasto en nómina en eso y el gasto de operar la máquina es tanto, entonces la diferencia vale la pena. Se tiene que justificar en ese sentido, porque hay que pensar no es el dinero de nosotros. Claro. Otro, yo creo que ya con esto también es el cambio en este año. Tienen tiempos difíciles para... para... en cuanto a dinero, básicamente para las distintas áreas que casi el seguro ya como... con eso va a quedar cubierto a cero y hay que concentrarnos en lo mejor de los dinero que se tienen para otras áreas. hay que pensar también que la ópera no es lo mismo manejar una jugada que una abarradora. Yo creo que lo tienen que justificar muy bien para que se entienda que es algo prioritario para el municipio. Yo creo que hay otras cosas prioritarias, pero yo no tengo dudas. Se supone que si alguien te da el listo bueno de estar en el cajón de la responsabilidad y saben que se está jugando de alguna manera de su destino no va a echar mentiras. Es un mecánico perdón, me interrumpa. Es un mecánico de mi confianza de... ¿sabes qué? De mi familia, vaya. O sea, estábamos con mis tíos y fue el mismo que en su ocasión en una ocasión fue para algunas máquinas que le quieren conservar. Sí, las características de la máquina por como se presenta pariáticamente es... se vende porque a lo mejor ya no la usan. Por el conférence de nada. Hay gente que les llama los brokers. Los brokers. Hay gente que se dedica a eso. El aeropuerto va a poner a venta como es el de la venta. Tantos cachimales ellos los compra y luego los acomodan. De hecho, les doy eso. Sí. Ya le acomodan un aprecio, le sacan y les costó todo el otro. Lo que sí yo insisto mucho es que la máquina dice que hace esto y esto pero no la hemos visto que lo haga. Pero es que me hace importante que a ver estas funciones tienen, sí funcionan, sí se están dando las funciones y sí nos sirven para lo que la traigan en un fútbol. Vámonos con ella a los clientes los clientes. No, que la traigan como sea, pero yo sí quiero decirle al problema ¿sabes qué? Sí se te va a ocupar pero de cero. Claro. De verlo para la mujer. No, de hecho, yo jamás y jamás de hecho se te va a ocupar. Yo estoy haciendo la investigación para presentarla junto. Venga más. Todavía en mi poca experiencia no conozco una máquina de este tipo. Para trasladarla es que si usted ya no ve un cinturón de la dinocentrón, claro que no, no, Karim, ¿tiene previsto eso? ¿Una plana? ¿Cómo se llama? 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 No, no. Nosotros ya fuimos, vimos cómo la podemos transportar, todo ese tipo de cosas, ya, ya vimos todo, vimos el mínimo detalle. Este, la contratación de las 20 operativas barrenteras para las fiestas nada más es de $195,000, $56,000 pesos. las extras más de $20,000 a $20,000. ¿$20,000 a $20,000? ¿$20,000 a $20,000? Sí, entonces es una quincera de las 20 extras que se contratan aparte a las que tenemos que les paga una en los nacionales. De estas 20 son las que tienen, añades, toda la vida viniendo ellas por su chapita de las fiestas de abril. Sí. y ya no van a tener en lugar de hacerles como para ellas ya no van a contar con ese dinero. También, esas son las cosas que se tienen que trabajar. Bueno, sí, pero si yo hago un trabajo de 15 días al año, o sea, yo tengo que prever otra cosa. No, sí, pero pues quiero que más o menos de todo lo que hacemos la familia, que es toda la familia siempre trabajan en tu casa. Ya saben qué hacer, en tu basura, etc, etc. Y de repente cuando no lo contratas, si es algo que de repente genera y milla pues, y también es donde se tiene que chorrar. Insisto, aquí pues hay un bien mayor que está con la proteína chorrada de repente no ha estado bajo. Exacto. Exacto. si no, 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 yo creo que tenemos que romper con eso. Yo también creo eso porque creo que el ayuntamiento es una agencia del día, no lo lo es. Y yo, o sea, también lo pensé en estas mujeres que sé que tienen muchísimos años que nada más que nada más a principios ya que llegan y dicen aquí estoy. Entonces ya no más se conocen que son trabajadoras y tienen muchísimos años y entonces se les va anotando una lista que ya llegaron, ¿verdad? Estoy a la orden. Pero, como, o sea, yo vi todo eso pero yo no me puedo atener a una cena al año. No, se dedican a otras cosas. Claro, claro, se dedican a esas otras cosas. Bien, entonces, este, tengo un proyecto muy grande que lo quiero que no sea corto. A mi corazón me va a preocupar lo de los camiones. Obviamente los estoy trabajando muchísimo hace cuatro, cinco meses. No lo he puesto aquí porque nos puede haberlo que algo desvaneado, ¿verdad? Pero, este, a mí por eso me interesa esto, lo de los camiones. Claro que queríamos dos, pero con este proyecto si vamos a necesitar una operación. Pero, ahorita se lo corto. Entonces, esta es mi justificación para la compra. Yo sí creo que es necesaria esta compra. Entonces, pues. Tendría que subir la comisión de Siena muy específicamente. ¿Se utiliza la compra de una valor de modelo tal, 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 con el proveedor o la nipla tan necesaria? ¿Qué tiene que ver en ese momento? Sí. Sí. Necesita, si quiere, para estas fiestas necesita comisionarla a la semana. ¿Haciendo la comisión de esta semana? Mañana comisiona temprano. ¿Haciendo la comisión? Mañana comisiona temprano. ¿Haciendo la comisión? ¿Haciendo la comisión? ¿Haciendo la comisión? Sí. ¿Haciendo la comisión? Te refiero, además hay que probarla, ¿eh? Claro, claro, hay que ponerlo con previa aprobación. La aprobación es con la... La compra previa al... al último funcionamiento del sistema de barrigo. ¿Aquí? ¿Aquí en la plaza? Sí, sí, sí. O sea, porque si no, no se le dañan. ¿Por qué? Porque si no, no se le dañan. ¿Y el otro el proveedor tiene que administrar la barrigo? Claro, porque si es cierto, pues allá donde los humos es una bodega llena de insumos. Incluso le puede decir ¿sabes que sí te la vamos a comprar? Regalar. Pero nomás el presidente tiene que ver a funcionar con el cliente. La comisión. La comisión. La comisión tiene que ver a que la plaza. Exacto. Claro, perfecto. Nos sometemos a votación con la restricción que está. Adelante. Gracias. Y el doctorado con el conflicto no nos puede pasar con el dolor. Ay, calma. No sabemos qué va a pasar en el mundo. Bien. ¿Alguien en punto barrio? ¿Alguien en punto barrio? Yo tengo uno. La verdad es que no. Muchísimas gracias por todo el audio. Se respira. ¡Molito! Justo una vez porque como he hecho esa maldita. Y bien, Cari, por este yo creo que la experiencia como tú dices en tu familia respalda precisamente de que sea un buen mecánico el que haya en tu salud. Gracias. Gracias. Yo tengo un punto barrio. Sí. La directora de la Universidad de UIF invitó a la presentación del proyecto del grupo de octavo cuatrimestre en el área de administración y de contaminidad. Ellos tienen un proyecto que para mí es sumar. Tienen una serie de logos con una imagen apoyando tanto lo que es limpieza como reciclaje específicamente ahora que se presenta la feria de Padrín. Ellos necesitaron algunos logos me los iban a hacer llegar por medio de internet no han llegado aún voy a tener la reunión y tienen la inquietud ellos tienen inclusive sus playeras que mandaron hacer con mensajes de que no es tu basura pero si es tu ciudad y de ese tipo solicitando ellos poder hacer presencia en diferentes eventos preguntaban si es posible pegar sus cargamonías en los cestos de basura decir que no que no era posible alguna lona a la entrada de perdón de la feria o sea diferentes lugares donde ellos quieren hacer presencia y equipo de trabajo simplemente es parte de su servicio social simplemente que vengan a la comisión de aseo público y nos presenten lo que aseo público confiar si eso es como una campaña pero si no está una campaña con control de ver está muy bien nada más que invítalos a la comisión para que nos presenten a la comisión porque ya está esto a punto de iniciar claro santa santa o sea fue la comisión de semana santa y el domingo inicia la feria entonces ya está eso si los puedes contactar hoy este no hacer público la comisión tiene que ver todo a mí me parece excelente que se sumen pero pues porque no nos habíamos dicho antes acaban de celebrar como se han el jueves no les olvidan entonces ya cuando supe ya que tenemos esta comisión ya no nos matamos más nada más que si vengan y se sienten imagina de qué manera va a participar yo no creo ningún problema pero ellos me invitaron pensando que de ecología en cuanto a la ecología es un que se dice claro ya sería verlo allá en servicios principales ecología citamos allá si quieres perfecto bueno en la sala de lo que está ahí lo que nos bueno yo sé más gracias aquí están muchas gracias